Bienvenidos, bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo en mi canal Para los que están llegando nuevos y aún no me conocen, pues me presento Yo soy Daniel Ramos y en este video voy a presentarles a las candidatas A Mexicana Universal 2023 rumbo a Miss Universo Cómo fue la llegada de las chicas a la concentración que ya dio inicio Esos son looks de llegada y por supuesto, cuáles me impresionaron más Cuáles me impresionaron menos y yo quiero saber tus comentarios Cuál te gustó, pues déjamelo saber en los comentarios cuál fue tu máxima No sin antes recordarles que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like Y no vamos a dar más preámbulos a esto y vamos a dar inicio Daniel Ramos presenta Vamos a iniciar con la primera candidata con lo que es la llegada oficial para la concentración del Mexicano Universal Y ella es Colima, que me pareció fantástica Un color que además realza su belleza Me encantó porque iba como un total look espectacular El vestido iba acompañado con el peinado, el maquillaje, el color le quedaba súper bien Que se tome muy en cuenta este color para la final porque le queda muy lindo Me gustó de mis favoritas, anótenme a Colima, me fascinó La próxima candidata es Durango Que lució un traje bello, lindo Pudiera utilizarlo como para una entrevista preliminar Quizás un poco más cerradito acá El tema de la carterita para romper ese esquema de colores blancos Y la cartera en color naranja me gustó No me llamó tanto la atención Siento que le faltó trabajar el tema del cabello Ahora vamos a ver a la siguiente candidata Y ella es Jalisco Me encantó como fue vestida Bellísima Un color que además le quedaba súper bien El recogido que la hacía ver más maximizada Una chica muy guapa, bellísima Gustó, anótenme a Jalisco que también me llamó mucho la atención Y la próxima candidata es Estados Unidos Ella fue como más playera Ella fue como más relajada No fue como... Señores, esto es competencia Esto es competencia Son más de 30 candidatas Y aquí la competencia es compitiendo desde el día 1 Y hay que resaltar No me llamó tanto la atención Y tampoco me gustó mucho su maquillaje Vamos con la siguiente ronda de candidatas Y la primera es Guanajuato Me gustó el color Pero no para una llegada No este estilo de vestido Siento que fue demasiado elegante Sin embargo, yo le hubiese hecho otro tipo de estilismo Porque acá en la parte de adelante tenía mucha información Así que siento que tan elegante Tampoco era la ocasión La próxima candidata es Aguascalientes El recogido No sé Siento que la cola atrás es muy voluminosa Yo le hubiese hecho una cola recta Y ya está El tema de la cola sí me gusta Porque la maximiza Además tenía una chaqueta Tenía acá Pero esa cola con volumen atrás Como que no El color no me lo sé No me gusta tanto Porque ella blanca Más blanco Perlado Como que mucho contraste Pero me gustó el outfit Se veía guapa La siguiente candidata es Jalisco Me gustó el color Le queda súper bien Le resalta su piel Se fue bien vestida Pero a la vez es relajada No tan armada No es el cabello tan estructurado Me encantó el detalle acá De los De los hombros Que tienen los brazos Como ese tipo de hombreras Me gustó bastante La carterita Se ve guapa Gustó La próxima candidata Es Estado de México Ella fue como más fashionista Como más Mira yo vine aquí a darla toda Veanme fashion Veanme Miss Me gustó Mira no sé Es como medio raro el traje Es como medio raro Tiene acá como un tipo corset Un pantalón tipo palazo Como que no Fashion Pero no me encantó La próxima tanda de candidatas Y la iniciamos con San Luis Potosí Muy señora Muy muy señora O sea Ese blazer Lo veo demasiado señora La hace lucir mayor Aunque ella de rostro Es guapísima Los aretes Mucho Mucho Hay mucha información Los aretes grandes Más el cuello alto Hay mucha información Ayer me hubiese dejado Unos pendientitos Pequeños Y ya Porque aquí había mucha información Había descote Tenía La tela blanca Más el descote En la parte De la cintura No sé No lo sé No me encanta Vamos con la siguiente Cantilata Y ella es Chihuahua Que la amé Me dio Mis Me dio top Me dio moda Me dio de todo Amé Ese topcito arriba Como en acrílico Verde Que además Le queda fabuloso El verde Ese pantalón Tipo palazo Que la hace ver Kilométrica El cabello Super liso Pocahontas Máximo O sea Perfecta Perfecta Además su carterita Iba en combinación Con el acrílico Que llevaba De top O sea Medio sexy Medio elegante Medio mist Medio clavícula Divina Anotenme a guía Chihuahua Que me encantó Vamos con la próxima Y es Baja California Ella fue Fue super sencillita El cabello No me encanta No me gusta Y este tema Lo tiene que trabajar Ella durante la competencia Porque siento Que tiene el cuello No tiene casi cuello O siento que Acá hay demasiada Información Y hay que trabajar Eso para que se vea Más alta y proyectada Y aquí No me gustó Y ese color No siento que le favorezca Pero para nada La próxima Candidata también es La representante De Baja California Que fue más Barbie girl En rosa Bien Se vio elegante Se vio estilizada Me gustó el cabello Se ve guapa Sobre todo eso Me dio mucha elegancia Gustó A pesar de que la tela Es un poco Como para Señoras Como Pero Con su frescura El cabello El color Sobre todo La hizo lucir Muy pero muy bien Me gustó La próxima Candidata es Zacatecas El cabello No me gustó Porque ya tiene De por sí Acá En los hombros Había tela Colgando Entonces yo Lo hubiese colocado El cabello Hace atrás Un hueco Podría ser El vestido Está lindo Se ve guapa La próxima Candidata es Querétaro Ella se fue Súper sencilla Un John Sweet En un color Que a mí me gustó Porque rompe Esa temática De colores Igual que si Blanco Que si negro Que si rojo Un verde Que le queda muy bien La chica se ve guapa Normanita No destaca Pero tampoco me desagrada La próxima Candidata es Campeche En rosa Barbie girl No me mata El pelestilismo No me gusta Para nada Estos cachitos Aquí adelante No me gustó No me gustó Para nada Esa tela satinada Como que tampoco Me llamó la atención Mucho La próxima Candidata Es la representante De Coahuila No me gustó Me encantó La parte De acá arriba Que tiene como Una flor Pero yo hubiese preferido Todo un color abajo Solo Es decir Toda la parte De abajo En negro Que la falta O el pantalón Palazzo Que tenía Fuera todo negro Y la flor Y rompiera aquí En blanco Súper elegante Bella El tema de la cola También me gustó Si me gustó Muchísimo En ella Pero esa combinación De blanco Negro Acá Como que no me gusta Tanto No lo sé Vamos con la siguiente Ronda De candidatas Y comenzamos Con Tamaulipas Que fue divina Dándome Dándome estilo Dándome Miss Dándome proyección Ella estaba Pero preciosa Me encantó El tema Del corset Acá Lo que llevaba En la parte De acá Que también era Como un tejido Muy autóctono De México El tema Del sombrero Se vio fashion Se vio Miss Se vio Estilizada Bellísima Ahora vamos Con Puebla Que me decepcionó Esperaba más De ella No me gustó Ni el maquillaje Ni el estilismo El outfit Como que Extremadamente básico No 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 Tuvo resaltante Como yo esperaba Vamos ahora Con Ciudad de México Que me encantó Con ese color Naranja Un vestido Súper sencillo Pero que Bien cuidado El look Fíjense Que ya tiene Una manga Acá Se dejó El cabello Con una cola Tipo al descuido Unos aretes Grandes Me gustó Se ve bella Se ve preciosa Y el color Le queda muy bien E irrumpe Con todo Con la mayoría De los colores Que fueron casi Que iguales Vamos ahora Con Sonora Otra que fue Muy Barbie Girl El tema De los aretes Largos Y muy Muy voluminosos No me gustó Para nada El outfit Más de lo mismo Un June Sweet Normal No me encantó Vamos con la siguiente Ronda de candidatas Y la primera Es Guerrero Que parecía Que iba al gimnasio Y de repente Se acordó Que tenía que ir A la concentración Y se puso Un blazer arriba No me mató Y la veo Súper sencilla En cuanto a Estilismo Y maquillaje Vamos ahora Con la representante De Hidalgo Que llevo un vestido Que quizás No para Esta primera Concentración Yo veo esto Como un vestido Más de cóctel Como para ir A un matrimonio A una boda A otra cosa El maquillaje No me gustó Creo que está Extremadamente Blanca la cara Aunque me parece Una chica Súper guapa La cola tan voluminosa No me encantó Vamos ahora Con la representante De Tabasco La veo muy señorial O sea El look El total look Lo veo muy señorial Muy de secretaria Muy de oficina Extremamente oficina Desde el cabello Hasta el maquillaje Hasta lo que lleva puesto Y hay que irrumpir con eso Hay que trabajarlo O sea No me gusta para nada La próxima candidata Es Yucatán Que también llevo Llevo un pantalón Tipo palazo Se ve súper alta Y estilizada No me gustó El cabello Como lo llevaba No le ayuda a destacar El color No le favorece No Como que no está En su paleta de colores Como que no le ayuda A resaltar El próximo grupo De candidatas Es Lo iniciamos con Sinaloa Me gustó Es como un tipo Vestido Largo Y en la parte de arriba Como si fuera un blazer Me gustó Se ve súper bellísima El tema del cabello Súper lacio Se ve espectacular Bien maquillada Me encanta como se ve Este total look Está perfecto O sea Se ve muñeca La próxima candidata Es Nuevo León Fatal 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 Este peinado Parece como que le hubiese agarrado El friki Y el cabello Como que se le agombó El color a ella Le queda muy bien Este azul Ella tan blanca Y el azul le queda Resalta mucho su piel No me gustó El maquillaje No sé La parte de aquí arriba Como que Tengo sentimientos encontrados No me mata La próxima candidata Es la representante De Oaxaca Ese vestido No lo entendí mucho No me encantó No me gustó No las reals No me llama tanto La atención Esta candidata La próxima candidata Es la representante De Veracruz Que fue en color verde Este verde Esmeralda Que me gusta muchísimo Es un John Sweet Como en la parte de acá Como con Cosas que le caen Vamos a decirle Hombreras Porque caen No sé No me mata La veo como básica Como normalita En una competencia Donde cada chica Está resaltando Desde el primer día Siento que Debió ponerle Un poquito más El próximo grupo De candidatas Lo conforma La candidata De Morelos Me encanta su actitud Ella está sonriendo Con todo Me gustó muchísimo Su estilismo Se vio correcto El traje Se ve muy señorial No le queda a ella No se ve fresca Pero para nada La veo muy 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 De señora La próxima candidata Es Nayarit Me encantó Como le queda Este verde Me encantó Como le queda El traje El pantalón tipo palazo Siempre lo voy a decir Te ayuda a ver Más alta Más estilizada El estilismo Le queda súper bien Me encantó Perfecta Además un poquito De shock Con lo que tiene Aquí en la manga Me encantó Vamos ahora Con Michoacá Máxima Poderosa Este vestido Pero fabuloso Yo lo hubiese quitado Las botas Y me le pongo Unos estiletos Que le ayude A maximizar Ese look Que tiene De las rodillas Para arriba Se ve maravillosa Perfecta Se ve Miss Completamente Medio brillo Medo show Es como un vestido Con mangas Que se ve ejecutiva Pero también se ve Fascinante El cabello En su punto Se ve preciosa Las botas No se las compro Le escupo Unos estiletes Y queda perfecta Y la última Candidata Y no menos importante Es la representante De Quintana Roo Guapa Bella Me encantó La parte De aquí arriba Que tiene como plumitas Este show Esa cosa Me gustó El outfit El color No me gustó Para ella Ella tan blanca Y estos colores Están como tan pálido Hubiese preferido Un colorcito Que le diera fuerza A ella Y pues Esto fue mi reacción Mi reacción A la llegada De las candidatas Al Mexicano Universal 2023 Ya yo Ustedes escucharon Cuáles fueron mis favoritas Las que van a ir repuntando Pues Ya ustedes la escucharon Yo quiero saber Sus favoritas Me lo dejan saber En los comentarios Y por supuesto No olviden suscribirse Activar la campanita Y regalarme un like Y nos vemos En un próximo video Chau chau Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita